Un traje no te puede dar superpoderes. El traje. Aquí está Papudor. Gacense. El arquero Gacense adentro. Estaba Benedito para el pase. Otro río. Hacia Macy se abre Benedito. Darío va Benedito. El rebote, el rebote, el rebote. Y aparece para sacar la corja. Ese es el lateral derecho que le pega fuerte. En el arco está Pedro Galece. A ver. Galece y Machís. ¿Quién ganará el duelo? Aquí viene la orden del árbitro. Toma carrera Machís. Espera Pedro Galece. Ya dio la orden el árbitro. Aquí está Machís al arco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Galece! ¡Atajó Galece! ¡Atajó Pedro! Y esto vale como un gol. Esto vale como un gol. Ataja Galece el penal. Seguimos arriba 2 a 1. El capitán de la selección extraordinario. Viene el centro de Nomba. Pelota arriba. Golpe de cabeza. Al arquero le queda Moreno Martins. El arquero le sacó el gol primeramente. Terminó rematando contra el poste derecho. Acá está. ¡Qué volada! Y en el rostro, en la cabeza, le termina reventando esa pelota. De Moreno Martins para salvar su arco. ¡Atajó Galece, impresionante! ¡Atajó Galece, impresionante! Sí, señor. Como para que quede noqueado, para que quede Grogui y el arquero del equipo incaico. La tapada, sin duda alguna, de la fecha. Me animo a decir que va a ser la tapada de la fecha. ¡Está Vargas frente a la pelota, Vargas! ¡Atajó Galece! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vámonos, Rolando! ¡Vámonos! Ya fue Zagal, ya fue Sánchez, lo meten para Castillo, Zagal a Bocco. Se le suelta el portero Castillo y de la línea lo sacaron. Estuvo la apertura. Galece. La orden de Sampaio. ¡Viene Suárez! ¡Atajó Galece! ¡Lo atajó Pedro Galece! Como en aquella tarde frente a Brasil. Erro Suárez. Charles Aránguiz. Charles la cruza toda para Jan, que tiene algo de espacio. ¡Uy! ¡Le sento! Se estaba colando esa pelota a Galece. Galece la tira al córner cuando esa pelota se iba cerrando. No sé si buscó el arco. ¡Vamos! ¡Espectacular! Con el aplauso a todos, 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 todos. Los aplausos, todas las palmas son para Pedro Galece. Extraordinario Galece. No puede perder. Se viene Nueva Zelanda. Va a venir el centro. ¡Cuidado con But! ¡El centro! A pesar de que había falta. Se le está apoyando el número nueve. Había falta de But. Pero otro balón que viene desde el costado. Tiene que retomar el control del... ¡Vamos! ¡Vamos!